En más fiestas En la I de la Lama En la I de la Lama En la I de la Lama Para la respuesta de aciano En disco que todos andan buscando Averiguando Que quien es, que quien lo canta Que que supo es Donde lo compraron Pero la verdad sobre este disco Solo la sabes Este es El disco que todos andan buscando Por el que todos andan buscando Que quien es Que quien lo canta Que que supo es Donde lo compraron En la I de la Lama En la I de la Lama Para la respuesta de acapo De la Lama En la I de la Lama En la I y de la Lama En la I de la Lama de la búsqueda en Cartagena de la búsqueda en Cartagena ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Verdad!